Música Lo que yo vengo en esta conversación que tenemos acentuando es que esto también me lo da el zapatismo es esta tendencia a que no apoyarse sobre sino dejar que digamos que si hay una minoría que actúa que esa minoría facilite el camino de la gente, del común y permita pero ahí hay una actitud un poco sacerdotal un poco sacrificada sacrificial si hay una especie de vanguardia debe ser para que la gente ocupe el lugar no para ocuparlo la vanguardia, claro bajo el criterio de Regis de Berets todo lo contrario claro y eso en cierto modo yo te iba a preguntar por la idea de revolución pero me parece que eso lleva a necesariamente replantearse de que hablamos cuando hablamos de revolución hoy si, hoy día si, está muy en discusión que sería una revolución yo recordaba que Bandana Shiva dice que hoy por hoy no hay nada más revolucionario que producir parte de lo que consumís claro, por ejemplo que se emparenta con esto lo que pasa es que claro, a mi me atrapa mucho el concepto de revolución digamos, yo me siento revolucionario en el sentido de que de que sigo pensando en una ruptura del sistema y el poder montar otra cosa y esa ruptura que sea violenta rápida o de alguna manera que movilice mucha energía social en ese sentido me resulta difícil no ser revolucionario pero debo reconocer que la revolución tal como fue pensada es un producto de la modernidad dicen que a la mañana siguiente de la toma de la bastilla cuando un duque no me acuerdo el nombre Roquefort no era Roquefort pero algo parecido le lleva a Luis 15 al desayuno entonces le sirve el desayuno y le dice las novedades que debo transmitir de su majestad es que anoche tomaron la el pueblo tomó la bastilla entonces Luis 15 pregunta fue una rebelión y le dice me temo que no majestad fue una revolución o sea fíjate como diferenciaban claro no importa que fuera la plebe era la burguesía tenía muy claro que era una nueva clase que se abría camino ¿se entiende? entonces a ver entonces en la medida en que la modernidad termina que entra en crisis total también la idea de revolución deja de ser atractiva porque si además no hay un lugar para tomar no hay un palacio de invierno no está el palacio de Batista que tenés que tomar porque si ahora si tomaras la casa rosada ¿qué cambia esto? no, no es así no hay un punto de llegada no hay un punto de llegada claro el asunto es la marcha entonces habría que a mí me gusta el concepto de revolución pero habría que readecuarlo a otro camino ¿no? a un camino sin objetivos y sin punto de llegada ¿qué sería ser revolucionario hoy? esa es la pregunta ¿qué sería ser revolucionario? yo creo que fundamentalmente hoy ser revolucionario implica ser rebelde que es lo que veo que se ha perdido en la Argentina no hay rebeldía y la rebeldía es algo que tiene que ver con la propia dignidad y con no dejarte avasallar por el otro y eso se ha perdido en la Argentina lamentablemente los que alguna vez cultivaron la idea de revolución elitista vanguardista han sometido al pueblo a tantas indignidades que la gente hoy se acostumbró a través del asistencialismo ha perdido su dignidad en la Argentina yo creo en gran medida ha perdido no es terminante pero digamos o una parte al menos de la revolución una parte en la que se podía depositar cierta esperanza de cambios sociales marchan detrás de los dirigentes y le toman listas los actos no solamente lo hacía Milagro Sala fíjate vos realmente podías te daban la casa pero no te daban la escritura y si no marchabas y si no hacían los que debías te sacaban la casa y la mayor parte de las organizaciones si no marchas con ellos y si no colaboras y si no vas a hacer los actos te sacan el plan y a lo largo de los años eso ha quebrado a la gente entonces la gente no es la que hizo la revolución de octubre del 45 o tantas otras rebeliones esa gente ya no está más y eso es yo tengo mucho resentimiento por esa izquierda que ha quebrado a la gente que le ha quitado su dignidad el aprecio que tenían por sí mismo vos no sentís que este proceso que algunos dicen que terminó de los gobiernos llamados progresistas latinoamericanos o populistas no, siento que no terminó que ahora es de derecha progresista ahí va o de derecha populista cualquiera de las categorías vale para ese análisis pero que digamos este proceso haya terminado o no haya terminado digamos no lo que tu análisis tu diagnóstico es que no solo no empoderó sino que anestesió más anestesió claro anestesió ese quizás es el concepto más revulsivo del planteo que vos ves me da la sensación sí, sí, sí lo digo con todas las letras a mí me parece que ha hecho mucho daño a la autoestima de la gente les destruyó la autoestima a la gente la autoestima de la autoestima de la autoestima